Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. ¡Ah, no entro en el barco! ¡Ese! ¡Ese! ¡Stop gacking! ¡There are so many gacks en mi stream! ¡Leave me alone! ¡So many gacks! ¡I'm being bullied! no me i am being bullied i am being bullied i am being bullied i am being bullied